Hola, muy buenas a todos, estamos unidos para el canal y en este video vamos a estar hablando de cuándo puede salir el modo Liga en curso último de Warfare. Así que una vez hecho todo esto, vamos a empezar. Ahora, no les voy a mentir, no hay ninguna fecha segura o ninguna fecha oficial sobre cuándo saldrá el modo Liga. Pero vamos a tratar de unir algunas pistas y tal, para ver cuándo puede salir este modo. Así que ahora sí, comenzamos. Y nos vamos a antes de que saliera un modo en Warfare, antes de la beta, antes de la alfa, una entrevista de los desarrolladores de Infinity War con Game Informer. En esta entrevista le preguntaron muchísimas cosas sobre el juego, pero la única que tenemos que rescatar ahorita mismo es la siguiente pregunta. ¿Cuándo estará disponible el modo Liga? Esa fue la pregunta, literalmente. Yo me quedé loco. O creo que fue algo como que, ¿estará disponible el modo Liga al principio del juego o algo así? Y ellos dijeron que lo más probable es que no, porque tienen mucho contenido planeado para después de la salida del juego y tienen que seguir con ese calendario, así que no pueden echar cosas para atrás y otras para adelante porque ya lo tienen todo planeado. Lo cual, me vas a perdonar compadre, pero para meter un modo Liga, este, no tiene mucho sentido, pero está bien. Así que dijeron que lo más probable es que no estuviese al principio del juego, pero que se viniera después. No dentro de dos meses, no en el 2020, tal, no, o sea, no dijeron absolutamente nada. Tampoco es que hay mucha información aquí, la verdad. Y traté de buscar alguna otra entrevista, alguna otra pista la cual nos dijera, bueno, este, a lo mejor sale, no sé, el 34 de febrero, puede ser. Pero no, esa fue la única vez que Infinity War habló sobre el modo Liga en Modern Warfare. Yo estoy un poco, un poco indignado, ¿no? Así que bueno, dijeron que lo más probable era que saliera después de la salida del juego, pero yo sé que a ustedes eso no les sirve. A mí tampoco me sirve eso, así que no sé. Porque recordemos que en Black Ops 4, el Call of Duty del año pasado, metieron el modo Liga 5 meses después. No 1, no 2, no 3, no, 5 meses compadre. 5 míseros meses después. Y la comunidad es que estaba, es que se iban a matar, se iban a matar ahí por tener el modo Liga. Y al final el modo Liga de Black Ops 4 tampoco fue que, tampoco fue que fue la gran cosa, ¿no? O sea, normalito, ni muy bueno ni muy malo. Así que esperaron 5 meses para tener un modo Liga, el cual no fue como esperaban, porque le estaban diciendo que iba a ser el mejor modo Liga de la saga de Call of Duty. Y al final tampoco, tampoco, tampoco. Así que si tuviera que decir una fecha en la cual saldría el modo Liga, yo no creo que pasen de febrero. O sea, principio de febrero, de ahí no pasa. Antes de decir el 10 de febrero vamos a tener el modo Liga, porque aquí si no se va a prender. Se va a prender la galleta aquí y nadie quiere que se prenda la galleta. Y la razón principal por la que en verdad nadie está hablando del modo Liga, nadie está diciendo, ay, meteme un modo Liga, y es porque ya tenemos un modo Liga. O sea, es que es increíble. El skill based matchmaking hace que este juego sea un modo Liga sin tenerlo. Y por eso es que no mucha gente está hablando del modo Liga, no mucha gente se está preguntando cuándo saldrá, porque va a ser lo mismo que las partidas públicas, pero con recompensa. Así que como les digo, no pasan de principios de febrero, porque estaría demasiado cerca de salir cuando salió con Black Ops 4. O sea, 5 meses después, compadre. Así que bueno, lo más probable es que lo veamos a principio de 2020. Lamento no pudiera darles una fecha exacta de cuándo se vendrá el modo Liga. Yo también estoy emocionado por el modo Liga, porque yo creo que ese va a ser mi modo principal. Así que bueno, una vez dicho todo esto, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal para ver más contenido de Cultivo de Warfare, Cultivo de Vought, activa la campanita para no perderte nada sobre mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.